Mi nombre es Fakir y mi nombre real es Francisco Moreno. Soy de la ciudad de Concepción, Chile. Estoy mezclando un graffiti con un concepto que es actitud. La actitud que tiene que tener el artista o el latino frente a todo lo que está pasando en Latinoamérica. Muchas veces la gente me dice, no entiendo lo que pintas, pero me entrega demasiada energía. Creo que eso es lo que le entrega a la gente, energía. Me gustó mucho la pintura Tito Pavón. Creo que tiene una buena textura. Tiene una capacidad de impregnación bastante buena para la humedad que existe acá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.